Hola, mi nombre es Enrique Juventino Morales Ríos, soy estudiante de la Licenciatura de Gastronomía de la UAPO. Estamos elaborando una revista, hemos escrito una revista, todos los dos grupos, semestre, tercer semestre y quinto semestre, esto con la finalidad de fomentar la investigación en el ámbito gastronómico. Nosotros nos dividimos diferentes temas, hemos abordado diversos temas de interés, en específico mi equipo ha elaborado un tema sobre la comensalidad oaxaqueña, habla sobre diferentes factores que intervienen en la convivencia de todas las familias en Oaxaca. El artículo que escribimos en esta revista fue el rol de la mujer en la cocina. Bueno, este artículo más que nada queremos mostrar cómo las ideas que se tiene de la mujer dentro del hogar y la forma en la que la ven los hombres y la sociedad. El artículo se llama La comida chatarra en la vida cotidiana de las personas. Este artículo se basa más que nada en cómo consiste el cambio alimentario de la alimentación en las personas en su vida diaria, en todo lo que abarca sus días en sus actividades y todo lo que cambia en la alimentación de las personas. Con esto les queremos informar cómo es que varía la comida en cada persona de acuerdo a su tiempo que tienen durante el día y cómo es necesario tener una buena alimentación para tener una vida saludable y estar sanos. Chicos, las revistas las pueden encontrar en la biblioteca de la licenciatura en gastronomía, así como también en la biblioteca del ICE. Y como siempre se ha dicho, no toda la comida chatarra puede ser saludable o puede ser dañina para la salud. Hay algunas comidas que son rápidas y sencillas de preparar y que tienen un gran sabor y fomentan en gran parte a la nutrición de las personas. Mi nombre es Osvaldo Guevara, soy profesor de la licenciatura en gastronomía. Estoy a cargo del tercer semestre con la unidad formativa Sociología Alimentaria. El proyecto que estamos presentando hoy es un trabajo que se realizó durante todo el semestre. Los estudiantes realizaron un trabajo de investigación en campo, estuvieron realizando algunas encuestas, algunas entrevistas directamente y también estuvieron haciendo observación en los hogares. Mi nombre es Jonathan Julián Meloza López, soy maestro de la licenciatura en gastronomía. La presentación de la primera revista estudiantil que lleva por nombre El sabor del conocimiento. Fue un trabajo elaborado a lo largo de seis meses en un semestre. Los primeros parciales fueron elementos teóricos y ya los últimos parciales fueron revisiones sobre las metodologías y cosas sobre la investigación gastronómica.